Bueno, vamos a ver esto que va a ser FSR 2.0 contra FSR 1.0. Y voy a poner el show este para que lo veáis un poquito. Aparte está de aquí. No sé, se nota como un brillito. Este movimiento lo veis. Una cosa muy rara. Esto es el performance del 2.0. Voy a poner el FSR 1.0, pero del performance. Muy mal. El FSR 1.0, pero como el culete. Vamos a poner lo máximo. Quality. Quality. Dynamic Resolution, no sé si poner eso. Y esto de aquí. No me gusta ese brillito que hace. ¿Veis? Voy a poner, quitar esto. Y luego la resolución es... Vale. Display Resolution y el Render. El Render Resolution tendría que ser más todavía. No sé. Tendría que ser en DDSX 12. No sé. No sé. No sé. A ver. No hay más cosas ahí. Madre mía. Qué... Dynamic Resolution. La resolución. La resolución dinámica. Que varía dependiendo de... Vamos a poner lo máximo aquí. No. ¿Se puede o no? No. Dynamic Resolution. No. No. Va cambiando la resolución. ¿No os fijáis? No me mola demasiado eso. Pero bueno. Va cambiando la resolución. Y así trabaja más la gráfica. ¿Vale? Voy a ponerlo todo. Quality. FSR 2.0. Hay cosas raras. Es que... Luego FSR. Quality. La porquería. La porquería. La porquería. Voy a poner FSR 1.0. Tiene Ultra Quality. Que es esta parte de aquí. ¿Vale? Entre Quality aún... Vale. Pero es fatal. 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 Luego Quality. Quality. Luego pongo FSR 2.0 Quality. Y vemos que FSR 2.0 ya funciona más o menos bien. Y la tela y eso. Brilla un poquito la cosa. Pero ya... Y el suelo. ¿Vale? El 1.0... Es... Es... Uff. Uff. Balanceado. Balanceado. Luego... Perforance. Y luego... Ultra Perforance. Perforance. Por supuesto. Lo que peor se ve es el FSR 1.0. Este... Madre mía. Calidad. Eh... Madre mía. Luego decís que eso iba bien. Más de uno dijo que el FSR 1.0 iba bien. Cojones. Esto no va bien. Es muy malo. Muy malo. Pero el DLS... Ese 1.0 también era bastante malo. Bueno. Mucho mejor que esto. Madre mía. O a... A comparar. Que os recuerdo que robaron el código fuente del DLSS. Robaron a Nvidia. Fue un mogollón de datos. Y bueno. Aquí hay compañías que... Cogen las cosas. ¿Sabes? No voy a decir que lo hicieron. Pero vamos. Se aseguró que lo vieron. Porque vaya... Iban por mal camino. Mira el FSR 1.0. Que es como si no tuvieran ni idea de hacer un filtro. Esto es peor que el... El Marley. Por dios. Peor que el Marley. Pero bueno. Madre mía. Lo bueno es que tenía Ultra Quality. Pero el Ultra Quality no le llega ni a la punta de zapatos. A... Al FSR 2. En... En Ultra Perforance. ¿Sabes? Mira. Está el Ultra Perforance. Que es la cagada del siglo. Y tiene Ghosting. Y tiene alguna cosa rara. Pues... Tiene alguna cosa de Ghosting aquí. Es que tiene algo raro. Es algo raro. Es algo raro. No sé. Vamos a explicarla. Y Dynamic Resolution. Eso mola. Eso es muy chulo. El dinámico. Eso también lo tiene NVIDIA. Pues nada. FSR 2.0. Y... Balanceado. Quality. Y Quality... Balanceado. Sería lo mejor. Pondré Nomás Sky. Y el Metro Exodus. O alguno. Lo intentaré poner. Cuando tenga tiempo. No sé si podré. Nomás Sky es DLSS. 2.0. Y va de... Yo lo probé. Y va de categoría. Y nada. Pues eso. ¿Vale? FSR 2.0. Contra el 1.0. Ya está. Esto es lo que hay. Os podéis bajar la demo. Y probarlo vosotros. A ver si os va mejor. Con una MD. El que queréis que os diga. Esto es con NVIDIA. Me va así. Un saludo.